Para las comunidades, es un grupo de asociación de familias guatemaltecas. Porque en Takaikwala, en Takaikwala, en Guatemala, en Takaikwala, en Takaikwala, en Inglaterra. Entonces, como agradecimiento, felicidad, en Takaikwala, H y que se le hagan como Cascual, que es la Reorganización de Familias Guatemala, que se le hagan proyectos de desarrollo y que se le hagan a los pueblos de Guatemala, que se le hagan proyectos de San Martín, que se le hagan proyectos de desarrollo, que se le hagan proyectos de desarrollo, y la gente que está en el país y la gente que está en el país es un proyecto que está en el equipo de bomberos y la gente que está en el país es un proyecto que está en el país un fuerte aplauso para la gente porque la gente quiere apoyar y hacer desarrollo para la comunidad